¿Qué es el Centroamericano de Oro? ¿Qué es el Centroamericano de Oro? Y bueno, pues ojalá y podamos seguir con esta racha tan ganadora como la hemos venido teniendo. Pues definitivamente con la niña de Guatemala, la verdad, ver el nivel con el que cada vez ha incrementado esta niña, creo que tiene mucho futuro y pues van en cuatro años, que ya me haga viejita. Pues ojalá y podamos seguir estar aquí jugando Juegos Centroamericanos, seguir con este nivel. Ahorita vienen compromisos de la gira del Tour Profesional, no descanso. Del 3 al 7 de diciembre mi torneo, el Paola Longoria Invitational. Y bueno, pues esperamos allá toda la gente porque viene el Tour Profesional.